...por no ser sancionada con una multa de 57 dólares con 90 centavos y la reducción de 4,5 puntos en la licencia, la conductora que agredió a un agente metropolitano de tránsito en Quito ahora deberá enfrentar una pena que va desde seis meses a dos años de prisión. Oiga señora, respete, vea, ey. No, ella quiere desrespejarme. Por eso que le respeta, vea, vea, le va a pisar. No es el primer caso que se ha registrado en los últimos días. En redes sociales se han viralizado algunos ataques por parte de conductores a los agentes de tránsito. ¡Ay, mi pierda! ¡Ay, mi pierda! Este es el momento en que una conductora que transitaba por el sector del Hospital Baca Ortiz en el norte de Quito intenta evadir a la gente que solicitaba sus documentos porque estaba invadiendo el carril de la ciclovía. ¡Ey señora, respete! La mujer pone en marcha el vehículo e intenta arrollar al uniformado, el mismo que pierde el equilibrio y cae en el capó del automotor. ¡Por eso que le respeta el bravo a le va a pisar! El vigilante insiste varias veces que se estacione, pero la conductora da retro y acelera, cruzándose incluso el semáforo en rojo. Unas cuadras más adelante la mujer fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades. Nuestro malestar, nuestra indignación como agencia metropolitana de tránsito, porque lo que se pudo observar fue que más que una agresión, fue un intento de atropellar con el vehículo a la gente de manera deliberada. Tras una audiencia de flagrancia por la denuncia de ataque y resistencia, el juez determinó medidas cautelares para la conductora, quien tiene que presentarse ante las autoridades dos veces por semana. Si es que se califica como ataque y resistencia, podría tener una sanción de seis meses a dos años, dependiendo ya de los atunantes, agravantes o cómo se lo trate durante el proceso. ¡Por eso que le respeta el bravo a le va a pisar! Sin embargo, de haber sido sancionada por el agente de tránsito, la conductora habría recibido una infracción de quinta clase, es decir, el 15% de un salario básico unificado y 4,5 puntos menos a la licencia. Informó Sara Naranjo